Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Bienvenidos a Señorita Books. No sé cuántos años han pasado sin subir ningún vídeo por aquí. Muchos. Si no me ve nadie, sería lo normal. Antes de que se me olvide, quería contaros que cambié de usuario en Señorita Books. Ya no soy Señorita Books, soy Señorita San Books, porque me llamo Sandra. Entonces me puse Señorita San Books. Y en TikTok también igual, soy Señorita San Books. Lo único que no ha cambiado es esto que es Señorita Books. Que no lo quiero cambiar porque creo que es la esencia del canal. Así que nada, eso que si me queréis seguir, pues ya sabéis. El usuario es diferente, pero os lo voy a dejar por aquí. Y por abajo, en la cajita de información, os dejaré el link a mis redes sociales donde me podéis encontrar. Y dicho esto, pues nada. Quería hacer un vídeo en plan de resumen de todas mis lecturas hasta el día de hoy. En enero leí solamente dos libros y en junio fue cuando retomé la lectura y volví a leer muchísimo más. Entonces llevo en total, ¿cuántos libros llevo leídos? Voy a sacar mi chuleta porque me hice un reading journal que tenía muchísimas ganas de hacerlo, que es este de aquí. Y nada, eso, que llevo leídos 15 libros, que la verdad me parecen bastantes para como empecé el año. Os voy a ir resumiendo un poquito qué me ha parecido cada libro, sin explayarme mucho porque no quiero que se haga un vídeo muy largo. Empiezo con el primer libro que me leí en enero, que fue Sucedió un verano de Tessa Bailey. Lo elegí más que nada porque creía que iba a ser un libro entretenido, que se iba a leer en nada y que iba a pasar un buen rato leyéndolo. Y la verdad es que fue así. Aquí nos encontramos con Piper, Piper Bellinger, que es una influencer del mundo de la moda y tal, que se dedica a las redes sociales. Vamos, que es bastante famosa. Y un día, tiene un día fatídico, hasta acaba en el calabozo, entonces su padre dice hasta aquí hemos llegado. Ya vale, te voy a enviar al, bueno, a Westport, que es como el sitio de donde era su madre. Y allí tenían como un bar o algo así, hijo, mira, vas a ir allí, ¿vale? Te vas a encargar de volver a reabrir ese bar y así haces algo. Y luego ya cuando acabes de hacer eso, hablamos, a ver si regresas, esperamos que la envía sin dinero, sin nada. Y allí pues va a conocer a Brendan, que es el típico capitán de barco, gruñón, pues con su barba y tal, súper guapo. Y se va a producir ahí como un enemies to lovers, es como que hay atracción, pero a la vez es como que no se lleva muy bien. En fin, este libro pues sin más. Es una historia bastante sencilla, pero que la verdad que se deja leer bastante bien. Y que pasas un buen rato leyéndolo y es entretenido y es lo que importa. ¿Os lo recomiendo? Pues sí, la verdad que me gustó bastante. Y luego leí El elixir de Flor de Luna de Brigitte Kemmerer, que es la autora de Una maldición más oscura y solitaria. Este libro la verdad que me gustó mucho y estoy deseando leer su continuación, que ya está publicada. Pero de momento no lo tengo, así que bueno, ya lo intentaré conseguir en otro momento. En este libro digamos que hay como un reino dividido, ¿vale? Porque está la gente con mucho poder o bastante de riqueza, como quien dice, y luego está en la otra parte del reino, pues más pobre. ¿Qué pasa? Que hay como una enfermedad. Y claro, todo el mundo se tiene que tomar como un elixir para no estar enfermo. ¿Qué pasa? Que claro, la gente que es rica y que tiene dinero sí que puede tomar este elixir. Pero la gente que no tiene tanto dinero, incluso hay gente que no puede llegar ni a conseguir este elixir. Entonces, vamos a conocer a nuestros protagonistas, que se llaman Tessa y Wes, que se dedican a ayudar a toda esta gente que no puede tomar este elixir. Entonces, lo consiguen robándolo. Y bueno, robando estas flores, porque es que se consigue el elixir a través de unas flores de luna, ¿no? Sí. Pues eso, que a través de unos pétalos de flor de luna se consigue este elixir. Entonces, ellos lo que hacen es robar estos pétalos y crean sus propios elixirs. Hay un rey que es bastante malvado, muy malvado. Y pues la cosa está empeorando porque se está creando un rumor en plan de que el elixir no funciona. Va a haber como una pequeña revolución. Entonces, ahí es cuando todo explota. No quiero contaros mucho de este libro, pero es que lo que tú crees que es, no es. Y se van descubriendo un montón de cosas. Y sí que es verdad que el final del libro es como un final muy abierto, pero dices, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Te quedas así con la intriga de qué va a pasar. Entonces, pues nada, estoy deseando leer la segunda parte. Sí que lo recomiendo. Me gustó mucho de estos libros en plan que los empiezas y no puedes parar de pensar en la historia, ¿no? Hasta que lo terminas. Así que me gustó mucho por eso. Y en junio, que es cuando volví a retomar la lectura, empecé a leer El faro de los amores dormidos de Andrea Longarella. Trata sobre un pueblito pequeñito, con mar, que se llama Varela. Y de nuestro protagonista Alba, que hace muchísimo tiempo que no visita este pueblo, hace más de cinco años. Y tiene que volver, porque tiene que cuidar de su abuelo, que tiene Alzheimer. En este libro que nos vamos a encontrar, pues, con la historia de Alba y la historia de Pelayo. Porque vamos a estar intercalando las historias, tanto el presente como el pasado, de ambos. Y cada uno tiene su historia. Entonces, claro, hay mucho romance. Me gustó muchísimo más la historia de Pelayo que de Alba. ¿Es un libro que recomiendo? Sí. Pero con matices. Porque sí que es verdad que me gustó. Porque la autora de verdad que en este libro escribe súper bien. La intriga, para mí, la tenía más la historia de Pelayo que la de Alba. Así que, pues, nada. ¿Lo recomiendo? Sí que lo recomiendo. Pero con esos peros que ya os he comentado. Bueno, seguimos con El reino de los malditos. Y aquí voy a meter toda la trilogía completa porque me la he leído entera. De verdad, tenéis que leer los tres. Los tres, los tenéis que leer. Me gustó mucho. Aquí nos encontramos con dos gemelas que son brujas. Emilia y Victoria. Una de las gemelas, Victoria, acaba muerta. La arranca en el corazón, básicamente. Emilia la encuentra. No entiende nada. No sabe qué está pasando porque además no es la primera bruja que están matando. Entonces, hay varios asesinatos más. Y ella quiere venganza. Quiere encontrar al asesino de su hermana. Y, bueno, acaba invocando hasta un demonio. Pero es que este demonio no es un demonio cualquiera. Es el príncipe de la ira, que se llama Gruat. Y menudo príncipe. Y al final acaban haciendo un trato. Este príncipe de la ira también necesita ayuda para conseguir algo para su hermano. Su hermano Pride. Y Emilia necesita ayuda para conseguir averiguar quién es el asesino de su hermana. Entonces, pues, hacen un trato. Y ahí comienza la historia. O sea, de verdad. El primer libro... A ver, este primer libro me gustó. O sea, sí que es verdad que está bien y tal. Pero yo le puse un 4,5 de 5. Porque me gustó mucho. Pero es como que, bueno, en fin. Como era el primero dije, pues le pongo un 4,5. Luego ya leí el segundo. Y en el segundo... Bueno, 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 bueno. En este primero no hay muchas escenas spicy. O sea, la verdad es que es muy simple. Pero es que este, este de verdad... O sea, es que me encantó. O sea, dije, pero ¿esto qué es? O sea, es que de verdad el giro que tiene este libro me gustó muchísimo. No solo por las escenas spicy, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero por todo en general. Se pone mucho más interesante la trama. Y es que de verdad, yo me leí. Pues eso es El Reino de los Malditos. La primera parte me la leí en junio. Y en agosto me leí estos dos. O sea, fue terminar este y me leí este. Y de verdad, 5 de 5. 5 de 5. Fijo, maravilla. Y que es verdad que en el último libro me hubiese gustado que profundizaran algunos temas en el final de la historia. Es lo único que me dejó un poco así. Pero en sí es un buen final. Me gustó mucho. Y merece mucho la pena la trilogía al completo. O sea, luego me leí este libro. O sea, Los 7 maridos de Melín Hugo. De Taylor Jenkins. Jenkins Rui. O como se diga. Me encantó. Me gustó un montón. Creo que es una historia que engancha muchísimo. Está muy bien contada. Es como que la autora va al grano. Entretiene un montón. Me enganchó muchísimo. En este libro nos vamos a encontrar con Evelyn Hugo. Que es como una actriz súper famosa. Pero que ya es bastante mayor. Y que decide dar una entrevista. Pero ¿qué pasa? Que solamente va a hacer la entrevista con una persona que se llama Monique. Que ya trabaja en una revista. Ella, Monique, no entiende por qué la ha elegido a ella. Pero resulta que cuando va a encontrarse con nuestra actriz. Le cuenta que no quiere hacer la entrevista. Sino que quiere contarle como su autobiografía. Y que quiere que ella lo publique. O sea, que es ella o nadie más. Entonces ella no entiende el por qué la ha elegido a ella. Ni nada de eso. Pero bueno, oye. Dice que es que aprovecha la oportunidad. Porque es una oportunidad única. Así que nada. Pues Evelyn Hugo la va a contar toda su historia. Desde principio a fin. Y bueno, pues es de verdad una historia increíble. Con muchos matices. Porque evidentemente Evelyn Hugo no es perfecta. Que me gustó mucho. El final la verdad que no me lo veía venir. Y me encantó. 5 de 5. El siguiente libro que leí es El tiempo que tuvimos. De Cherry Chick. En este libro nos vamos a encontrar con la historia de Liam y Grace. Siempre han formado parte el uno de la vida del otro. Y son amigos desde la infancia. Desde pequeñitos. Es como que cada dos años tienen que reunirse en el mismo lugar. Para enterrar como una pequeña cajita con recuerdos de ambos. Y firmar como un contrato de mejores amigos. Desde pequeñitos pues eso. Cada dos años van a ese árbol. Les entriaban la caja. Firman el contrato otra vez y lo vuelven a enterrar. Y pues un día pasa algo en la vida de Grace. Que tiene que irse de ese pueblo. Entonces es como que ya la relación de Liam y Grace no va a volver a ser la misma. En este libro se tratan temas bastante delicados. Bastante complicados. Se trata la ansiedad. También hay un trastorno de alimentación. De por medio. Hay como bastantes cosas delicadas. Para mi gusto creo que estaba bastante bien tratado. Pero creo que la historia se centra más como quien dice en ese problema que nada más. Que es un libro muy necesario. O sea la verdad es que me ha gustado mucho como está escrito. Pero siendo sincera creo que no tiene ninguna trama más allá. Se me ha quedado pues eso muy simple. A mí como que me decepciono un poquito. Después leí la trilogía de hija de un buen hueso. Estos libros tienen años. ¿Vale? Muchos, muchos años. Me da muchísima pereza de verdad levantarme e ir a por ella. Así que os dejaré las fotos por aquí. Porque no me apetece levantarme. Yo el primer libro ya lo leí hace muchos años. Y de verdad me encantó. Y no sé por qué dije pues mira lo voy a volver a leer. Y ya está ya a ver si me termino la trilogía. Es de estos libros que es que de verdad no lo podía soltar. Estaba súper mega enganchada. Haciendo un pequeño resumen de esta trilogía. Nos vamos a encontrar con Karou. Karou hace unos recados bastante especiales a Bristom. Que es una quimera. Karou tiene como su vida de humana. Y luego tiene su otra parte, su otra vida. Pues con las quimeras. Estas quimeras es como que viven en un mundo. Y hay como diferentes portales. Que dan a diferentes partes de su mundo humano. Vamos a poner en la actualidad. Y luego también estos portales dan a otras partes. Bueno, que no me quiero liar mucho. Como os dijo Karou hace recados especiales para Bristom. Para esta quimera. Y es que es una traficante de dientes. Lo que va a pasar es que va a aparecer un ángel. Un ángel que se llama Akiva. Y este ángel busca venganza. Y es que se está preparando para una guerra. Una guerra entre ángeles y quimeras. En este libro hay muchísimo más. No os quiero contar mucho. Pero resulta que es que Akiva y Karou como que se conocen. Pero no saben exactamente de que hay como una conexión bastante extraña. Es súper súper mega interesante. Creo que es una historia súper mega original. El primero me encantó. El segundo sí que es verdad que no me llegó a encantar del todo. Porque claro, después del final del primero. Es entendible lo que ocurre en el segundo. Y es que en el segundo es más como de personajes. ¿Vale? Trata mucho más la evolución de cada uno de los personajes. De aceptar todo lo que ha pasado en el primer libro. En fin. ¿No? Un cúmulo de cosas. Pero luego ya el tercero también me gustó mucho más. Pero sí que es verdad que hubo una parte del libro que es como que me gustó leerla. Porque me hicieron otra trama. Que no estaba entendiendo muy bien por qué metían esta trama. Luego sí lo entiendes. ¿Vale? Luego se pone súper mega interesante. Eso sí. Pero al principio es como que te choca. Porque es el tercer libro. Y os dices. Pero no es lo normal. ¿No? Que metan otros personajes. Que metan una trama aparte. Es un poco raro. Sí que es verdad que yo a la trilogía le pondría un cuatro y medio de cinco. O sea, no me llegó por ejemplo a encantar tanto, tanto, tanto como el Reino de los Malditos. Porque sí que es verdad que el primero del Reino de los Malditos me gustó. Pero no tanto. Y luego ya los demás me encantaron, me encantaron. Y en este, por ejemplo, en esta trilogía me ha pasado todo lo contrario. O sea, el primero es el que más me ha gustado de los tres. Pero bueno, en sí creo que es una trilogía que está muy bien. Y os la recomiendo. Creo que la están volviendo a reeditar. Si mal no recuerdo. Pero bueno. Eso. Continúo. ¿Vale? Que ya me van quedando menos libros. Luego leí un libro con bastante boom también. Que se llama Hook. De Emily McIntyre. O algo así. Eso sí lo he dicho bien, ¿vale? No lo voy a volver a repetir. Este libro, que estamos hablando de un dark romance. ¿Qué es un dark romance? Pues un romance oscuro. Lo que pasa es que, a ver. Este libro engancha. Porque es verdad que te engancha. Quieres saber qué pasa. Pero el libro en sí, a mí, a mí, sinceramente, no me ha gustado mucho. Porque me esperaba mucho más. Y perdonadme, de verdad, si no os ha gustado. Pero creo que la historia de amor, o esa historia en sí, podría estar mucho mejor desarrollada y mejor hecha. Entiendo que el protagonista está un poco mal de la cabeza. Pero es que ella tampoco se queda atrás. A ver. Nuestro protagonista principal se llama James. Que le llaman Garfio. Su único objetivo es acabar con Peter Michaels. Que es su enemigo principal. Pero, ¿qué va a pasar? Que va a conocer a su hija. Y va a decir, ostras, esta es la mía. Para vengarme. Pero, ¿qué pasa? Que la hija de Peter, ¿vale? Que se llama Wendy. Le va a volver loco. Pues nada. Vamos a tener aquí un romance oscuro. Porque el James este es muy malo. Es un asesino. Pues es un traficante de drogas. Bueno, en fin. No tiene ningún escrúpulo en matar a nadie. Y Wendy, pues, se encapricha de él también. Después, nada. La trama, pues, va a ser un poco, pues eso. En plan, James buscando vengarse, ¿no? Un poco del Peter este. Pero a la vez diciendo, ostras, es que me estoy colgando de su hija realmente, ¿no? En sí, la evolución de todo, no me gustó mucho. La verdad. Pues yo no lo recomiendo mucho. Que no sé por qué lo leí. La verdad. Yo soy sincera. Después leí La bruja negra de Laurie Forest, que es el primer libro de una saga de cinco libros. Ni más ni menos. Este libro me ha gustado mucho. Sí que es verdad que la protagonista es de estas de las que dices, madre mía, te doy con el libro. Te doy con el libro. Entonces, es de estos libros que me gusta la trama y todo en sí, pero me falla la protagonista. En este libro nos vamos a encontrar con el Oren, que es la nieta de una persona muy famosa que se llama Carnisa, la última bruja negra. O sea, esta es una leyenda, ¿vale? Y es que salvó al pueblo, ¿vale? Durante la guerra del reino. Pero ¿qué pasa? Que el Oren no tiene magia ninguna. Es como si es la nieta de tal, pero dicen, no tienes magia. ¿Sabes? Como que la miran un poco, pues sin más, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que va a llegar su tía y va a decir, chiquilla, que ya tienes edad para comprometerte, ¿eh? ¿Qué haces que no te comprometes ya? Pero ella no quiere. Quiere casarse realmente con una persona que ame, ¿no? Pero es como que estamos en un mundo como muy anticuado, muy machista. Porque hay cosas bastante machistas en el libro. Pero creo que es como que hace crítica a esas cosas. No siento que sea un libro machista, ni sea un libro, por ejemplo, racista, ni nada de eso. Pero es verdad que hace una crítica sobre esas cosas. ¿Qué pasa? Que llega la tía hasta y lo revoluciona todo. Y el tío, ¿vale? Porque el Oren vive con su tío y sus dos hermanos desde pequeñita, ¿vale? Porque sus padres murieron. Entonces su tío le dice, mira, vas a ir a la universidad. Cuando acabes la universidad ya te casará si quieres y te comprometerá si quieres. Pero la tía no está muy de acuerdo. Y le dice, ya se verá, ¿no? Es como que quiere... Perdonad que me pita la nariz, de verdad. Entonces, bueno, pues va a la universidad porque ella quiere ser boticaria. Entonces va a estudiar farmacia. Y nada, para allá que se va. Y en la universidad hay de todo. Hay brujos, hay gente que no tiene poderes. Y luego se va a encontrar, pues, con distintas razas. Vamos a llamarlas así. Con celtas, con demonios. Muchas razas. ¿Qué pasa? Que estas razas como que están muy mal vistas. Y, pues, nada. Vamos a encontrarlos con el Oren, que va a ir descubriendo muchas cosas de la historia de su reino. Y de, bueno, de todo, ¿no? En general. Y entonces, bueno, pues nada. Vamos a ir descubriendo muchas cosas de la historia. Y el Oren, pues, se va a cuestionar, pues, todo. Todo en general. Todo lo que le han contado. Creo que es un libro fabuloso. No sé. Me ha encantado. Me ha gustado mucho. Y estoy deseando leer la segunda parte. Espero que la protagonista mejore. ¿Hay Insta Love? Sí. El Rota, pues, bueno. Sin más. Me ha gustado, pues, personajes secundarios. ¿Vale? Que hay en el libro. Muchísimo más que los personajes como principales. Pero yo creo que merece la pena. Me ha gustado. Espero que el segundo libro me guste. Porque lo tengo esperando en mis estanterías. El siguiente libro que me leí. Asesinato para principiantes. De Holly Jackson. Es un libro que me encantó. O sea, creo que está súper bien. Lo que me gustó es que se me hizo una raja aquí. En mitad del libro, de verdad. Lo odio. Lo odio. En este libro nos vamos a encontrar con Pipa. Que Pipa tiene que hacer como un trabajo de fin de curso. Y decide, pues, investigar un asesinato. Que fue un asesinato real. Ya que Andy Bell fue asesinada por Sal Singh. Y bueno, Andy Bell era estudiante de su instituto. Y Sal Singh también. No encontraron nunca el cuerpo de Andy Bell. Pero Sal Singh se suicidó. Y entonces, pues, dieron como el caso cerrado. Como que el chaval este fue realmente la persona que mató a Andy Bell. Porque era su pareja. Pero ella cree que el Sal Singh este no mató a Andy Bell. En este libro, pues, se va a dedicar a entrevistar a toda esta gente. A gente involucrada en el caso. Y, pues, a reunir pistas. Pero también va a tener trato con el hermano de Sal Singh. Y van a llevar a cabo la investigación entre los dos. Que está súper chulo. Es, creo que, un thriller que está súper guay porque engancha un montón. Creo que está muy bien escrito y mola mucho. Que al final, la verdad, es que no me lo esperaba. Cuando piensas que es uno, luego no. Y no sé, me encantó. Pipa me cayó muy bien. Y bueno, hay otros dos libros publicados que los tengo en mi estantería. Así que, a ver cuándo sigo con la trilogía. Y os cuento qué tal. Pero nada, este me gustó mucho. Luego, después leí el famoso El perfume del rey de Karine Berlan Lobo. Este libro lo leí por el boom este que hubo en TikTok. Me lo encontré en el carrefour. Y dije, pues mira, para mí. Me lo llevo. ¿Qué pasó con este libro? Que es que yo cuando empecé a leerlo, ¿vale? Yo no sabía. Y es que yo no sabía nada del libro. ¿Qué pasa? Que Karine Berlan Lobo es colombiana. Y es una escritoria de la plataforma Wattpad. Claro, yo no sabía que era colombiana. El libro, pues obviamente, está escrito en latino. ¿Vale? No en castellano. Al estar escrito en latino, pues de verdad, las expresiones o la forma de decir las cosas, pues me sacaba muchísimo de la historia. Y además es que se nota que el libro, o sea, tiene mucho potencial porque la historia y todo en sí está súper guay. La trama me gusta, pero hay como muchos fallos en plan que creo que podría estar mucho mejor escrito. Se nota, pues eso, que viene de Wattpad. Os voy a contar un poco de qué trata y voy al tema porque ya me estoy explayando en plan de lo que me ha parecido el libro. En este libro nos vamos a encontrar con Emily, que es una de las hijas del perfumista más famoso de El Reino. Y es que, bueno, tenemos El Reino de Mixnock y hay como diferentes reinos. Pero El Reino de Lacronte es como el enemigo principal, ¿vale? El padre de Emily empieza como a hacer unos negocios con el reino enemigo, que es El Lacronte. Y es que, pues, quiere como abrir también su perfumería allí. Este negocio no sale como el padre espera. Aparte, Emily va a conocer también al príncipe de Mixnock, que se llama Estefan. Y bueno, como que todo esto va a ser como un poco lío porque va a ir conociendo a Estefan por diferentes cosas que van pasando. Y luego todo se va complicando por todo el tema este de Lacronte. En fin, es que no sé explicarlo bien porque realmente creo que lo que os he dicho. Pasan muchas cosas y creo que está como mal planteado. Me fallaron muchas cosas. También el desarrollo de los personajes también me falló un poquillo. Pero en sí es que es como que me gustó, pero no me gustó. Mi problema ha sido ese. Creo que si estuviera mejor escrito, mejor todo, me habría gustado mucho más. Y en sí, pues ya os digo que seguiré leyendo la trilogía porque es una trilogía. Sí, porque tengo muchas ganas de saber de qué pasa. Pero siento eso, que me fallaron muchísimas cosas en todo en general. Es que estoy muy confusa con este libro. Es que yo le daría un 2.75 de 5. No sé qué nota darle. Que no sé si recomendaroslo, de verdad. En fin, bueno. Con lo que os he dicho, pues ya podéis haceros una idea de mi opinión. Y bueno, el siguiente libro del que os hablo es Después del Océano de Belén Martínez. Este libro nos cuenta la historia de Nanami Tendo. Que tuvo que abandonar Miyako porque a su padre le salió a una plaza de trabajo en otro sitio. Y pues tuvieron que irse. Y en ese viaje, pues hay un tsunami que arrasa todo Miyako. Y a ella, vale, le ocurre como el mal del terremoto. Que siente que estuvo en Miyako y a la vez en esa carretera, en ese viaje a Seidán. Pasa el tiempo, hace su vida en Seidán, empieza el instituto y todo eso. Y allí conoce a un chico que también estuvo en Miyako cuando todo ocurrió. Pero evidentemente, tras el tsunami, murió gente que conocía y tenía amigos, conocidos y tal. A partir de conocer a este chico, también empieza a ver a esas personas que fallecieron en el terremoto. En sí, el libro, vale, no os quiero contar mucho más. Yo me pensaba que de verdad que iba a ser como otra cosa. ¿Tiene fantasías? Sí. Pero realmente el libro no siento que sea tan tan de fantasía. Nos trata más bien todo el tema del tsunami, del terremoto y todo eso. ¿Está guay? Sí. ¿Me gustó? Sí. Pero no tanto como yo me había pensado. Entonces tenía bastante más hype con este libro del que me encontré. Entonces me decepciono un poquito. Y sí. Pero bueno, yo le puse un 3 de 5. Está muy bien escrito. Pero ya os digo que lo que me encontré no es lo que me esperaba. Por eso me decepciono un poquito. Y por eso le he bajado la nota. Creo que tiene ese mensaje como profundo, ¿no? Que es importante. Y ya por último, escuché en audiolibro El de la casa del mar más azul. Y ya por último, escuché en audiolibro El de la casa del mar más azul. Que os dejaré por aquí la portada del libro. Es de esos libros que son como... Que quiero escoger el libro y abrazarlo. Porque creo que es muy cuqui el libro en sí. No lo tengo en físico porque como os dije, lo leí en o lo escuché en audiolibro. Pero me he enamorado. O sea, es que me enamoré de los personajes, me enamoré de la historia. En este libro nos vamos a encontrar con Linus Baker. Que trabaja para el departamento de... Ay, ¿cómo era? El departamento de jóvenes mágicos. ¿Quién me acordaba? Linus Baker es como que no tiene más vida. Trabaja y ya está. Y bueno, pues un día es llamado por la altísima dirección. Y le mandan a una misión muy importante. Y es que tiene que ir a un orfanato durante un mes. A ver ahí que se cuece. Y a ver si está todo correcto, ¿vale? Lo que pasa es que en este orfanato los niños son muy, muy especiales. Está hasta el anticristo. Entonces, claro, Linus se cae. Se cae muerto. Es que se desmaya y todo. Cuando se entera. Entonces, pues nada. En este orfanato vamos a conocer personajes súper especiales. Y vamos a darnos cuenta de que aparte de que esté el anticristo o lo que sea. Pues son niños y hay mucho más allá. Y cada uno tiene mucho más que aportar, ¿no? Y es un libro súper bonito, de verdad. Y es muy de personajes. Tiene muchos valores. Creo que es... Creo que lo debería leer todo el mundo. Y... Y pues nada. Me encantó. Me ha gustado mucho. Os lo recomiendo un montón. Es que no quiero decir mucho más del libro porque creo... Quiero que lo leáis. Y pues nada. Esos son todos los libros que leí. Es que quiero terminar ya porque llevo un montón de tiempo grabando. Y creo que es que se me está haciendo de noche. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho. Que me dejéis en comentarios si os habéis leído alguno de los libros que os he nombrado. Y poco más. Que espero pronto volver por aquí. Así que nada. Me desviro por aquí. Espero que me sigáis en las redes sociales y todo eso. Os dejo todo en la cajita de información. Y nos vemos pronto. Un beso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.